¿Cuántas spirulinas se le puede dar a un niño de 7 años? ¿Cuántas spirulinas se le puede dar a un niño de 7 años? Sí, esa es una buena pregunta. Ahora, sobre la dosis, ¿no? La dosis depende del cuerpo, no de la enfermedad, ni del pecho. Es la condición del cuerpo. Estamos tomando el cuerpo, ¿ok? Entonces, la cantidad de spirulina que hay que hacer, no depende del cuerpo. Normalmente, la edad, tendríamos 3 categorías de categoría. Después de 12 años, es la dosis normal del producto. Y entre 6 a 12 años, la mitad de la dosis, de 6 a 12 años, la mitad de la dosis es un cuarto de la dosis. Sí. Y por debajo de 6 años, lo que debemos hacer es aumentar un cuarto de la dosis. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis? Sí, sí, sí. La dosis normal de la spirulina, ok, es 12 spirulina per day, 1 a 12. 12. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis? La spirulina normalmente son 12 comprimidos al día. Tal vez 10 a 13, 10 a 13. De ayer a 12 diarios. Sí, mamá. Ok. Yo tomo 6, mamá. Yo tomo 6. Si una persona está de menos de 2 años, la persona tiene menos de 2 años, entonces, debe tomar 5. 5 spirulinas al día. Debe tomar 5 spirulinas al día. Y si está de menos de 7, o debajo de 7, debe 3. 3. Esto no es un ciencia exacta. Esto no es una ciencia exacta. ¿Habéis visto el caso de la Cega en Pakistán? Tienen solo una spirulina al día. Solo tomaban una spirulina al día. Tienen 6 meses. Durante 6 meses. El problema es que muchas personas están impasientes. Uno, rápido, rápido, rápido. Tienen 10. Entonces, hay personas que quieren hacer por más rápido y dan 10. Si algunas personas dicen, Oh, no tengo dinero. Quiero tomar 2. Entonces, las personas dicen, Yo no tengo dinero para tomar 10. Ahora. Está bien. Está bien. Pero 10 es el consejo normal. Cuando hay casos de megadosis, la toma es de 60 a 10. Aparte, lo que hay que hacer es ver si es un caso serio o un caso no serio. La dosis normal son difíciles, no se sepa, perdón. Si lo que tenemos es un problema normal, no es serio y tenemos que tomar la dosis normal. Pero si tienes cáncer, o el doctor dice que tienes dos o tres meses de vida, entonces eso es serio. Si es serio, tendremos que tomar las 60 al día. Cuando he visto el caso de la enfermedad de cáncer de piel, se estaban tomando 120 pastillas al día. La dosis es muy, muy importante. Si no tomas suficiente dosis, no vas a hacer nada. Cuando el cuerpo tiene cáncer muy severo, ahora tienes dos opciones. Tienes dos opciones. No dosis, como en Pakistán, no dosis, pero probablemente 6 meses, 1 año. Pero el problema es que el cáncer no puede durar 6 meses. Entonces, si tienes un problema de cáncer y no tienes esos 6 meses, estamos corriendo contra el grupo. Y tenemos que tomar esa megadosis. Hablando sobre la anoderma, la RTGL, la dosis normal son 6 pares. Megadosis es 30RG, 30GL, megadosis. Y en megadosis de cambio, estamos hablando de 30RG, 30GL diarios. Esta es la realidad de la vida, ¿no? Si ponemos muy poquito, eso no tiene efecto. Esas son nuestras experiencias. ¿Es costoso? ¿Esto cuesta? ¿Cuánto cuesta tu pierna? Por los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Tenemos cientos de pasos en los que el médico ha dicho, corta la pierna. Nosotros tratamos con la guérnima. Con la espirulina. Ninguna pierna se ha cortado con esa espirulina. Ninguna pierna se ha cortado con esa espirulina. Deberíamos tener la confianza de que esto no es una cosa de cuánto cuesta económicamente. Entre otras, ¿no? ¿Tienes un poco más? Date de patrón de la acción. No, no, no. No, no. Lo tengo. No, no. No, no. No, no. No, no.